Bueno, Brunito, conferencia de prensa del gobernador Omar Perotti, el tema tiene que ver con un pago de un préstamo que tiene que, obviamente, afrontar la provincia de Santa Fe. Te dejo a vos, Colito. Sí, exactamente, Negro. Bueno, habló el gobernador Omar Perotti, también el ministro de Economía, Walter Agosto, de esta deuda o de este préstamo que obtuvo la gestión anterior, que son de 500 millones de dólares. Bueno, han pagado primero una parte, que son 125 millones, el tema es que la tasa, si bien es una tasa fija de un 7%, con el aumento del dólar, la República Argentina ha sido realmente una deuda muy costosa de poder pagar, por lo menos en cuotas. Escuchamos al gobernador que habla justamente de este primer pago y de las consecuencias que puede llegar a traer. La búsqueda de financiamiento con la Corporación Andina de Fomento tiene que ver con eso, tiene que ver con conseguir mejores tasas, pero además mejores plazos, que es lo que permite distribuir en varios años la posibilidad de ir a hacer frente al repago. Tienen ustedes presente que esos 500 millones de dólares que se tomaron, tienen recién ahora el vencimiento. Tuvieron su periodo de gracia en el gobierno anterior y los dos vencimientos fuertes para llegar a 125 millones este año, 125 millones en el año siguiente, se dan y hay que hacer ese esfuerzo. Lo importante es que los santafesinos sepan que tomar un financiamiento requiere esta mirada, requiere la necesidad y el compromiso de la continuidad jurídica que tiene el Estado en sus responsabilidades y que asumimos desde nuestro gobierno plenamente. En lugar de tener que hacer ese pago de 125 millones de dólares, nos hubiese gustado hacer obras nuevas por 125 millones de dólares. En realidad lo que estamos haciendo es pagando obras que en algunos casos se inauguraron o en algunos casos se empezaron. Bueno, hoy comienza el pago de la gran parte de las obras realizadas en el periodo anterior. Se votó en el presupuesto hace pocos días la autorización de endeudamiento para poder juntar los recursos y comprar dólares para hacer los pagos a través del Banco Central. No llegamos a tomar ese préstamo y vamos a tener que salir a tomar estos préstamos ahora donde la tasa pasó a ser positiva y más alta. 30 de septiembre fue el presupuesto. Si hubiésemos tenido presupuesto hoy en tiempo y forma, buena parte de ese financiamiento hubiese estado tomada a las tasas de diciembre, enero o febrero, vamos a tener que tomar esto a las tasas de abril en adelante.